Hola familia hermosa, una semana super bendecida, declarando que nada es imposible para Dios y que Él está de nuestra parte. La palabra del Señor nos enseña en 2 de Reyes capítulo 4 que había una mujer viuda que fue donde el profeta Eliseo y le suplicó que la ayudara porque había quedado viuda con dos hijos que querían llevar de esclavos y Eliseo le respondió que quieres que haga por ti y él dijo dime que tienes en casa su servidora no tiene en casa nada le respondió excepto un poco de aceite y el profeta Eliseo le ordenó que fuera y pidiera vasijas prestadas y las llevara a su casa y se encerrara con sus hijos y que en puertas cerradas estuviera allí con sus hijos y que las vasijas se irían llenando poco a poco y el Espíritu de Dios que representa el aceite el Espíritu de Dios llenó las vasijas y las vasijas fueron pocas de la cantidad de bendición que Dios quería derramar sobre la vida y sobre sus hijos hoy el Señor quiere derramar sobre tu vida bendición abundante es tiempo de recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros el aceite que desciende desde el trono de Dios para nosotros alista tus vasijas porque comienza un nuevo tiempo para tu vida un nuevo tiempo para tus negocios para tu familia vas a ver la gloria de Dios y vamos a darle la gloria a Dios después de ver las maravillas del Señor así que alístate porque el Señor tiene grandes cosas para ti y con todo ese aceite que vas a recoger y todas esas provisiones y bendiciones vas a pagar tus deudas así lo prometió el profeta a esta viuda y así hoy yo lo declaro sobre tu vida todas tus deudas serán pagas y te sorprenderás para ver la gloria de Dios sobre tu vida así que oremos y le damos gracias al Señor este día lo exaltamos, lo coronamos Rey, Señor, gracias porque tú estás en control de todas nuestras vidas y de todas las personas que nos escuchan Señor, ponemos delante de ti todo lo que tenemos en casa las vasijas para que tú las llenes, Espíritu Santo llena las vasijas de aceite fresco para que cada una de las personas que me están escuchando puedan ser sorprendidas por tu Espíritu Santo al iniciar esta semana, este día que venga un nuevo tiempo donde puedan ser pagadas todas las deudas aún, Señor, toda deuda sea cancelada por el poder de tu Espíritu y por la unción de tu Santo Espíritu, Señor en el nombre de Jesucristo prometemos darte toda la gloria la honra y la alabanza bendigo tu casa, tu familia, tu vida, tus bienes y bendigo la iglesia y nuestra familia en el nombre de Jesús un abrazo grande, un feliz lunes